El delicioso y tradicional sabor de urabá lo tiene Pasaban, productos hechos con amor y calidad, para que disfrutes los mejores derivados del banano. Pasaban te ofrece la esencia de urabá a través de su sabor en cada producto. Tortas, chocobanana, galletas, mixto de banano, bananopasas y panelitas. Visítanos en el barrio La Chinita de Apartadó, calle 102, número 97109. También puedes llamar al 828-4309 o al 312-305-4094.